Bienvenidos todos a esta firma del acuerdo del convenio de colaboración entre la Junta de Castilla y León y Renfe. Permítanme un saludo especial y un agradecimiento al director, al presidente de Renfe, querido Juan Alfaro, por la colaboración que venimos manteniendo desde hace años en beneficio de la cultura y del turismo de Castilla y León. Una colaboración conjunta que nos convoca hoy aquí en la Feria de Turismo Internacional de Interior para firmar este acuerdo. En esta feria que es el mejor escaparate de turismo de interior y en el que estamos trabajando por la promoción turística de nuestra tierra. Castilla y León es verdaderamente una comunidad privilegiada en cuanto al posicionamiento geográfico y también en lo relativo a la conectividad con nuestros mercados turísticos prioritarios. Gracias a las líneas de alta velocidad, gracias al trabajo de Renfe, la mayor parte de las capitales de provincia de nuestra tierra están comunicadas a menos de dos horas con la capital de España, con Madrid. Y nuestra comunidad Castilla y León es líder en alta velocidad con una red que supera ya los 700 kilómetros de longitud, siendo Castilla y León un punto estratégico, un enclave privilegiado entre Madrid y el norte de España. La puesta en marcha de las diferentes líneas AVE en los últimos años en las ciudades de Segovia, Valladolid, Salamanca, Zamora, Valencia, Burgos o León ha mejorado su conectividad y ha repercutido en un aumento de las cifras turísticas. Ello ha incrementado el número de viajeros que llegan a Castilla y León, ha incrementado el número de pernoctaciones y algo que es muy importante para nosotros. Se ha visto reflejado también en el incremento del gasto turístico y en la rentabilidad empresarial, lo cual tiene también su repercusión en la creación de empleo. Pues bien, el acuerdo que hoy firmamos nos permite seguir avanzando en la competitividad del sector turístico, un acuerdo que nace fruto del acuerdo de la estrategia promocional que impulsamos desde la Junta de Castilla y León en ese interés en la colaboración público-privada, en esa colaboración interinstitucional tan importante, así como la colaboración con los empresarios del sector. Y entendemos que esta colaboración constituye un punto fundamental, una prioridad, dentro de nuestras estrategias promocionales de destino. Y desde la Junta de Castilla y León celebramos hoy la firma de este acuerdo con Renfe. Un acuerdo que nos permitirá poner en valor la marca turística Castilla y León, asociándolo a los eventos más importantes, más significativos, a las conmemoraciones culturales, que abrirá una posibilidad para que todos aquellos que quieran puedan disfrutar de nuestro patrimonio, de nuestra riqueza enogastronómica, de nuestro medio ambiente, de nuestras tradiciones, de la cultura en definitiva de Castilla y León. Este convenio, como les decía, refuerza la colaboración que venimos manteniendo en los últimos años. Una colaboración que se ha concretado en acciones tan destacadas como la participación de Renfe en nuestra magnífica exposición Las Edades del Hombre, en el Festival Internacional de Circo, en eventos como la Semana Santa o el Congreso del Español, que se celebra en Salamanca cada año, por citar algunos. En definitiva, pretendemos seguir trabajando de la mano de Renfe en beneficio del turismo de Castilla y León. Y como novedades de este acuerdo, quisiera destacar algunas acciones concretas, como el impulso de la creación de productos turísticos combinados que vertebren nuestro territorio a través de las conexiones AVE con ejes comunes asociados a nuestras referencias turísticas más consolidadas, como la gastronomía, la etnología o la oferta cultural. También queremos incidir en la comercialización del producto como factor fundamental, ofertando un producto de destino con contenido cohesionado y con identidad propia. Y para ello creemos que es fundamental involucrar al sector empresarial de nuestra tierra, de Castilla y León. Así, incentivaremos al empresariado regional para que se sumen a la implantación de producto en los canales del operador turístico Renfe Viajeros. Son acciones en las que ya estamos trabajando, acciones, por otra parte, que queremos impulsar. En este sentido, estamos creando con Renfe un producto turístico especializado y con el empresariado, de cara a los grandes eventos culturales, como la próxima exposición de las Edades del Hombre en Aguilar de Campó, en el año 2018. Un producto que además se verá beneficiado por la puesta en marcha del tren Las Edades del Hombre, que en el caso de Aguilar de Campó va a contar con una conexión directa con Madrid mediante la alta velocidad y también lo tendrá con Cantabria, lugares en los que vamos a intensificar nuestras acciones promocionales de cara a este evento cultural y turístico. Estamos aprovechando de forma muy positiva la conectividad nacional que nos ofrece Renfe y buscamos el potencial internacional a través de la vinculación con vuelos con los que esta empresa, Renfe Viajeros, ya mantiene acuerdos de colaboración. Concluyo. En definitiva, señoras y señores, queremos seguir creciéndolo y queremos seguir haciéndolo de forma coordinada, buscando siempre acuerdos de mejora a través de esa colaboración público-privada, a través de esa concertación institucional a las que hacía referencia, a través de acciones que persigan una mayor repercusión en nuestros mercados de interés, seguir apostando por la internacionalización de nuestra tierra y seguir avanzando en acuerdos de colaboración que redunden, sin lugar a dudas, en una proyección nacional y también en una proyección internacional de Castilla y León, que incrementen el número de viajeros, el número de pernoctaciones, que mejoren el gasto turístico y que en definitiva redunden en lo mejor para nuestra tierra, Castilla y León.